Bienvenidos a redes culturales taurinas. Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más. Hoy estamos de fiesta porque estamos dedicando el programa a un torero que ha marcado una época, pero quizás no se le conoce tanto dentro del mundo de la tauromaquia, desgraciadamente, hay mucho que conocer, pero se le conoce por ser el que llevó la tauromaquia fuera del ámbito taurino, llegó la cultura a la tauromaquia y viceversa. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues soy encantada también, pero yo tengo que decir públicamente que mi torero es Ignacio Sánchez Bejías. Entonces, más que feliz por hacer este programa. Muchas gracias. Y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Redes Culturales Taurinas. Suscríbanse por favor a nuestro canal. Estamos en Facebook, en Instagram con el mismo nombre. Y por supuesto nuestra página, redesculturales taurinas.org. Bueno, pues presentando a nuestra invitada, Eva María Peña Robledo. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEO de Madrid. Es doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre Ignacio Sánchez Mejías según el diario ABC, donde desde las primeras referencias en ABC, la creación del mito por la Universidad de Burgos. Es profesora, investigadora, docente en la Universidad de Burgos y ha trabajado en el área de comunicación de toreros como Miguel Ángel Pereira o Paco Breña. ¿Quién fue Ignacio Sánchez Mejías? Pues la verdad es que Ignacio Sánchez Mejías fue matador de toros, pero también fue autor teatral, cronista de sus propias corridas de toros. Se le considera mecenas de la generación del 27. Se hizo piloto para poder asistir al mayor número posible de corridas de toros. También fue el promotor que se quedó en el aire de una línea de aviación entre Buenos Aires y Sevilla, presidente de la Cruz Roja sevillana, del Real Betis Balompié. Es que fue un genio en todo aquello que tocó y sobre todo es que fue autodidacta. Siempre se quiso rodear de personas que le pudieran aportar y tuvo la suerte de nacer en una época en la que nacieron muchos muy buenos y muy grandes artistas a todos los niveles en España. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Diplomado en Alta Dirección de Empresas. Es profesional de la Auditoría y la Consultoría Empresarial. Gerente de la firma multinacional Arthur Anderson. Socio director del despacho de Sevilla de la firma nacional RSM Gaso Auditores. Y de 2009, socio director de la firma SMT Auditores. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Sevilla, de la Universidad Loyola en Andalucía y ha impartido materias de auditoría en licenciatura, grado y máster. Ha impartido cursos de formación en distintos centros. Ha sido auditor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, miembro de institutos, de registros y es coautor del libro Fundamentos Teóricos en Auditoría Financiera. Es responsable desde 2008 a 2020 del blog taurino de ABC de Sevilla, desde el Tendido 2, cuyos artículos de los festejos de la Feria de Abril se han publicado en la edición impresa de ABC de Sevilla durante nueve años. Miembro del Casino Tertulia en los 40, socio de honor de la Tertulia Taurina Universitaria de Sevilla. Miembro de honor de la Cátedra Libre de Cultura Andaluza de la Universidad de La Plata, Argentina y del Consejo Argentino para las Relaciones con Andalucía. Es socio honorario del Círculo Taurino Ignacio Sánchez Mejía de Manzanares, Ciudad Real. Socio colaborador de la Fundación de Estudios Taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación del Toro de Lidia y secretario del Consejo Provincial de Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer. Pero bueno, yo por centrarme un poquito en la historia, bueno, sobre todo en la primera parte de su vida, que probablemente es la que menos se conozca. Mi nació era hermano de mi abuelo, vamos, de mi abuelo Aurelio. Mi bisabuelo Pepe, casado con Salud, era médico, era médico en Sevilla, era médico bueno, era médico de buenas familias, médico de ayuntamiento. Su padre a su vez era médico, hasta que era una familia, digamos, acomodada. Y lo que pasa es que tuvieron muchísimos hermanos. Mi nació eran 23 hermanos, de los cuales 18 llegaron a convivir juntos. Entonces, por lo que sabemos, la infancia de Ignacio, era un niño, bueno, no un niño rebelde, que se revelaba un poco contra, supongo que, bueno, 18 niños comiendo en la misma mesa, pues evidentemente mi bisabuela Salud tenía que ser una especie de sargento de caballería. Y se revelaba un poco con eso, o sea, que no era un niño fácil, no era buen estudiante, digamos que casi no era estudiante. Cuentan que de niño, pues, se escapaba del colegio, jugaba a los toros, conocía a José Lito, y, bueno, decía el padre que estudiaba bachillerato, que ni siquiera lo había acabado. Incluso se escapaba del colegio, lo ha llevado a su casa, los guardias, y hay algún anécdoto de esto en el sentido de decir que, bueno, que llevándolo a su casa, ya la madre desesperada, mi bisabuela Salud lo encerraba desnudo en la terraza y se escapaba por las terrazas de la Alameda y volvía, se metía a una iglesia y volvía vestido de sacristán porque le había robado la ropa a un sacristán de una iglesia y lo traían los guardias vestidos de sacristán. O sea, que era un niño bastante rebelde. Tanto es así que, bueno, que él le decía al padre que había que estudiar medicina y ni siquiera había acabado el bachillerato. Por lo cual, él con 17 años se escapa con su primo, con el Cuco, que después también fue torero, y se embarca en Cádiz, en un trasatlántico, pensando que iban a México. Y no iban a México, el trasatlántico fue a Nueva York. De allí, bueno, lo descubrieron en plena travesía, los hicieron trabajar, pero al llegar a Nueva York los acusaron de terroristas y, bueno, lo tuvieron allí. Menos mal que mi abuelo Aurelio, si estaba entonces, estaba en México, porque mi abuelo pasaba mucho tiempo también en México, acompañaba a diversas ganaderías, a Miura, y mientras los padres estaban allí, pues él estaba en México. Y él lo trajo a México, vamos, los sacados de Estados Unidos y los llevó a México, con el Cuco. Él se colocó en la Plaza de Morelia, y, bueno, estando allí en la Plaza de Morelia, pues estaba en las cuadras y tal, y ahí debutó de banderillero y poco después de novillero. Entonces allí se colocó con corchaíto, vino a España, volvió otra vez a México, y, bueno, ahí de ahí surgió su etapa de torero. Ya después volvió otra vez a España, ya se hizo novillero, pero que sus principios en el torero fueron en México, efectivamente. Sí. Ella es directora del Centro Asociado Ramón Areses de la UNED Madrid, ha sido secretaria general y vicerectora de dicho centro, ha tenido distintos cargos de responsabilidad en el mismo, y, por supuesto, sus dos grandes libros, Otra Historia de la Tauromaquia, Libros, Derecho y Sociedad, y, más recientemente, Taurinismo y Antitaurinismo. Pues mira, Ignacio Sánchez Mejías fue un torero, de época un torero importante, al que su personaje le trascendió, le superó. Es decir, además de ser un torero, fue tan importante, hizo una obra tan completa, es un personaje tan singular que quizá un poco toda esa actividad extra, al margen de los toros, ha oscurecido también su labor taurina, que fue importante. Pero lo cierto es que quizá es uno de los personajes más singulares que han pasado por este mundo de los toros. Yo sé que hay toreros bastante más renombrados o famosos dentro del ámbito taurino, ¿no? ¿Por qué sería bueno y pertinente hablar de Sánchez Mejías? Yo tengo mi muy particular punto de vista, pero así, con ojos fríos, ¿por qué sería importante hablar de Sánchez Mejías? ¿Por qué sería importante recuperar su figura hoy? ¿Cómo ni por qué? A mí me encantaba escuchar un poema a las cinco de la tarde, eran las cinco en punto de la tarde, tan taurino, y bueno, siendo cría, dije, oye, ¿esto qué es? Y bueno, alguien me dio un librito con el llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Y bueno, siempre ha sido un personaje que me llamaba muchísimo la atención, me podía haber llamado la atención Joselito o Belmonte, que realmente era lo más recurrente, o Manolete, pero no, a mí, gracias a Sánchez Mejías. Y el caso es que, bueno, pues por circunstancias de la vida, me matriculé al cabo de los muchos años de terminar la carrera en un curso de doctorado en filología hispánica, porque, bueno, pues yo en ese momento había, yo me fui a estudiar en mi carrera a Madrid, volví a Burgos, que es de donde soy natural, y me matriculé, como os decía. Entonces, en filología hispánica el programa me encantaba, y pues porque era mucho literatura, teatro, y de repente, pues ya, tú te sacas tus asignaturas y te dicen, bueno, pues te tienes que plantear sobre qué quieres hacer tu tesis doctoral, porque tienes que presentar un proyecto. Y yo dije, uf, madre mía de mi vida, que esto hay que dedicarle muchas horas, uf, pues venga, pues algo sobre tauromaquia. Y, bueno, dije, jo, ¿y por qué no sobre Ignacio Sánchez Mejías, del que realmente tampoco tengo mucha idea? Como yo venía de la rama de la comunicación, pues a la persona a la que elegí como director de tesis doctoral, Pedro Ojeda, me dijo, bueno, pues oye, pues piensa en un periódico de la época de Sánchez Mejías en el que pudiera haber mucha información. Y dije, bueno, pues a veces. Y entonces dije, venga, pues vamos a empezar a ver dónde nace Ignacio Sánchez Mejías en ABC. Y la verdad que me llamó mucho la atención porque encontré una primera mención siendo él un banderillero sin más. Y, bueno, llegando a ser, pues cuando él muere, una figura del toreo que además aparecía en los ecos de sociedad, a la hora de hablar de teatro, a la hora de hablar de millón de cosas, ¿no? Entonces Ignacio, pues me atrapó totalmente. Bueno, yo destacaría de Ignacio el que, con independencia de sus virtudes o sus efectos como torero, llegó mucho más allá de ser torero. O sea, él, su toreía básicamente la, bueno, básicamente era gallista porque él empezó con, bueno, ya he comentado que él era amigo de José Luis del Gallo, empezó a torear en la huerta del lavadero, que era una huerta de mi bisabuelo, allá donde está el Alamillo actualmente. Y ahí jugaban al toro. José Luis era un poco más joven que él, pero ahí le empezó con José Luis del Gallo. O sea, que él tenía un concepto del toreo muy gallista, o sea, muy de toda la lidia en general. Pero él, con independencia de, ya digo, de las virtudes o defectos que pude tener como torero, trascendió mucho más allá. Y él empezó justamente con temas del toro. O sea, él fue un, por así decirlo, un adelantado en el tiempo del toro en temas de asociacionismo. Él fue presidente de los toreros, vamos, de la unión de toreros y banderilleros. Él empezó a hacer una cosa que querían hacer, bueno, de esto de la NBA actual, de poner unos límites salariales a los toreros, y él se negaba absolutamente. Y él fue una persona que se enfrentó con todos los estamentos del toro. No ya con sus compañeros a los que ayudaba, sino con empresarios, con la prensa, con todos estos estamentos que están rodeando el toro. Y empezó a trascender ya antes de tener otras actividades distintas a las del toro, que tuvo muchas. Pero que empezó a trascender por esto. O sea, que yo creo que la figura de Ignacio es quizás más destacable por esto, porque trascendió a los ruedos, porque fue mucho más allá desde el principio. Desde el principio ya empezó a ir más allá de lo que es la pelea del torero con el toro, sino que fue mucho más allá. Sí. ¿Cuál es la historia de la historia Mira, hablando con... A veces las cosas surgen de una manera espontánea y hablando con un gran aficionado sobre toreros clásicos, sobre Joselito, Belmonte... Recuerdo que comentó que en esa época hubo otro gran torero que fue Ignacio Sánchez Mejías, a quien la literatura quizás ha oscurecido. Conocemos muchas cosas de él por su labor literaria, por su relación con la generación del 27, por sus grandes hazañas, porque fue un personaje pintoresco, si queréis, hablamos un poquito de su vida. Pero me interesó también el hombre torero. Es decir, cómo fue. Y leyendo sobre su trayectoria en la tauromaquia, que fue muy compleja, como era aquella. Sabéis que Ignacio Sánchez Mejías nació en el seno de una familia burguesa. No es el torero de época como Joselito, que nace en una familia humilde y se tiene que dedicar a la tauromaquia, incluso animado por su familia, para salir de esa pobreza. Él nace en el seno de una familia burguesa en Sevilla en el año 81, en el siglo pasado, y su padre era médico y al principio lo que quiere es que continúe con esta tarea. Pero él muy pronto se siente atraído por el mundo de los toros y frecuenta ambientes taurinos y conoce a un niño, casualmente, se llama José Gómez, acaba de llegar de Gelbes, allí en la Alameda de Osuna, al que le gusta torear y él le cuenta su vida que es muy distinta. Claro que es que sus padres le animan, sus padres especialmente, sus hermanos también quieren ser toreros, entabla amistad con él, pero cuando ve que el asunto se complica y que el niño se entrega de lleno a este esfuerzo, a este empeño por ser torero, se lo prohíbe. ¿Y qué hace? Que ya nos muestra en 1908 cómo era su personalidad. No se le ocurre nada más que enrolarse como polizonte en un barco junto, en un trasatlántico junto al Cuco, que era primo de los, de los, de los, de José Lito y de sus hermanos, de los Gómez, y se enrolan como polizontes escondidos y cuando llegan a Nueva York los encuentran, los descubren, se creen, fíjate, con él, que era una persona bastante conservadora, que eran unos anarquistas y los quieren deportar. Gracias a la intercesión de un hermano de Ignacio, de su padre, perdón, tío de Ignacio, Aurelio, los trasladan a México y ahí, en México, es donde empieza su formación, su formación taurina. Es contratado por el empresario de Morelia, el banderillero Ramón López, había sido banderillero de Mazantini y empieza a actuar como banderillero en algunas cuadrillas. Sabéis que en aquella época, a diferencia de lo que ocurre ahora, la carrera de torero se comenzaba como comenzaba siempre junto a un gran matador como banderillero y luego, si uno valía, pues ya tomaba la alternativa como novillero o después, en su caso, como matador de toros. Él se incorpora allí a la cuadrilla de Fermín Muñoz, Corchaito, con él vuelve a España, aquí se pone a las órdenes de Cocherito de Bilbao y de Machaquito y en 1913 decide presentarse en Madrid como novillero. Al año siguiente lo hace en Sevilla. Ese año lo coge un toro y tiene que volver otra vez a actuar como banderillero. Pero fijaos a las órdenes de Belmonte, de Rafael el Gallo y de ellos va aprendiendo, va forjando lo que va a ser su tauromaquia. En 1915 se casa con la hermana de José Lito, con Dolores Gómez, con Lola y está su fascinación por ese mundo. Él enseguida yo creo entiende que la gran figura en aquel momento de la tauromaquia es José Lito, José Gómez, Gallito y quiere estar cerca de él tanto que incluso le lleva a casarse con su hermana y después de casarse con ella se incorpora a su cuadrilla en las temporadas 16 al 18 y en la del 19 por fin toma la alternativa en Barcelona con dos toreros como eran José Lito y Belmonte. Imaginaos lo que tuvo que ser aquella alternativa a lo que me hubiera encantado a mí estar allí. La confirma al año que viene, al año siguiente, en el 20 en Madrid en el mes de abril y lo que es la vida y las desgracias. El día 16 de mayo Torea junto a su cuñado José Lito en Talavera cuando es corneado por Bailaor muere trágicamente y él tiene que matar al toro que ha matado a su cuñado. Una verdadera tragedia que le marcó en adelante y supo lo que era la dureza. Presía todo Torea 90 tardes esa temporada 18 después en México y en México comienza pues muestra una de sus facetas que es la polémica porque si algo caracteriza a Sánchez Mejías es que es un provocador y un hombre polémico. Es bien conocida esa anécdota de que allí se enfrenta a un sector de la prensa y del público muy partidarios de Gaona y que en una cena le preguntan a Gaona que había dicho que él había podido a José Lito pues le preguntan ¿quién crees que es mejor? Gaona o José Lita y él responde esa parasella muy conocida pues yo soy mejor que Gaona y solo llegué a Banderillero de José Lito. Un poco resume lo que es su personalidad esta personalidad de torero pues su provocador y que le marcó toda su trayectoria. En el año 21 torea cuarenta y unas corridas es un año muy brillante para él y en el año 22 también es un gran año destacan ahí por ejemplo como gestos porque José Lito perdón Ignacio es un hombre sobre todo de gestos taurinos torea siete tardes en Valencia algo que seguidas que es impensable no solo un granero el año anterior creo que había toreado seis pero siete tardes seguidas es una gran temporada pero curiosamente como es su vida a final de esa temporada está cansado y decide retirarse hasta el año 24 en el año 24 vuelve tarde a mediados en la feria de Alicante de las hogueras y se prepara para la gran temporada del año 25 que fue una temporada excepcional fijaos para haceros una idea en esa temporada año 1925 se multiplica el número de festejos vuelve Belmonte a los ruedos pero es que junto a él hay toreros tan importantes como Chicuelo Marcial Lalanda Antonio Márquez Nicanor Villa Alta y promesas como Litri o Cayetano Ordóñez esta temporada va a marcar su vida porque junto ya es una figura consagrada pero hay una parte de la afición que por esas provocaciones suyas por ser un personaje tan polémico a veces ir demasiado con la verdad por delante él se había enfrentado a la asociación de empresarios porque él era presidente de la de matadores y entró en esa polémica bien conocida si queréis de la que hablamos con un sector de la prensa porque él se hizo cronista de sus propias corridas es muy grande la figura de Ignacio Sánchez Mejías no podemos reducirla nada más a lo que sucedió en el ruedo dentro de la tauromaquia porque siempre que se habla de Ignacio irremediablemente se va a la relación con la generación del 27 aquella relación esa parte donde pasa sale del mundo de la tauromaquia y la lleva al mundo de la cultura ¿qué nos puedes platicar de esa etapa? Es que es absolutamente todo porque tú has oído mecenas de la generación del 27 entonces claro dices jo es que fueron unos hombres llenos de bueno hombres y mujeres llenos de talento la residencia de estudiantes luego te empiezas a enterar de que Ignacio Sánchez Mejías fue íntimo amigo de Federico García Lorca que la elegía su muerte va más allá de sentir una fascinación por alguien que se ha vestido de luces o sea es que Ignacio Sánchez Mejías Federico García Lorca y Encarnación López Hulbeck la argentinita fueron tres personas maravillosas que se juntaron en un momento determinado que coincidieron y que de no haber sido primero por la muerte de Ignacio y segundo por el estallido la guerra civil española pues es que la cultura española hubiera llegado donde les hubiera dado la gana porque antes de comenzar a grabar yo os decía que la argentinita fue la primera Lola Flores que hubo en España la danza española ella la puso en un sitio que desde luego en España no se le ha dado el lugar que se merece yo descubrí mucho sobre ella en una visita que hice a Granada que se había celebrado una exposición que se titulaba Querida Comadre dirigida por José Ortega que a su vez él aglutinó en un libro que lleva el mismo título pequeñas historias sobre quién fue Encarnación López Hulbeck la argentinita y de hecho una de esas historias se titula Argentinita Lorca y Sánchez Mejías el triángulo subestimado escrito por José Javier León y luego hay otro que es la compañía de bailes españoles una red en la danza de la edad de plata de Hidoya Murga Castro y es que era fascinante fascinante entonces te ibas envolviendo o sea es que llegabas a un punto y un punto te llegaba al siguiente luego gracias a Dios hay mucha bibliografía que bueno pues que tuve la suerte que una persona muy querida de Pamplona que se llama Antonio me facilitó hay una cosa muy importante y es que cuando yo le escuché a Andrés Amorós que es una persona muy versada en Ignacio Sánchez Mejías que decía que o sea todos sabemos que siempre se ha dicho la herejía la muerte de Ramón Sige y el llanto de Ignacio de Andrés Mejías son las dos herejías más importantes de la literatura española entonces Amorós siempre dice que los estudiantes de literatura española piensan que Sánchez Mejías fue un invento de Federico García Lorca entonces la verdad que a mí eso me llama la atención claro porque es que el poema es de tal belleza que piensas jo madre mía realmente alguien así existió pues sí tuvo que existir para que a Federico se pudiera desgarrar de esa manera a la hora de escribir aquellos versos pero claro estamos hablando de Salinas Luis Cernuda Alberti Lorca Damasco Alonso Pepín Bello en la residencia de estudiantes también estaba Dalí estaba Buñuel es que fue un elenco de tíos que se comieron en el mundo entonces Ignacio les daba un sitio o entre todos se dieron un sitio el caso es que también nos tenemos que parar a pensar que desde que Ignacio muere hasta no hace mucho tiempo la figura de Sánchez Mejías sí la elegía pero no se había abandonado en su personalidad que en un momento determinado Cosío le presenta a Alberti en el Hotel Palace y había muerto José Lito su puñado y entonces por lo visto Alberti le dijo pues mire me figuro maestro nosotros somos un grupo de poetas pues somos unos de Sevilla otros de Madrid y entonces queremos celebrar el tercer centenario de la muerte de Góngora en Sevilla pero es que no nos conoce nadie y claro pues igual Ignacio Sánchez Mejías le dijo pues fenomenal yo os ayudo pero tú te vas a encerrar en una habitación y no vas a salir hasta que me compongas el poema a mi cuñado José Lito y le compuso José Lito en la gloria y bueno pues Ignacio yo creo que era un tío que es que te comía en personalidad y probablemente fue conociendo a todos y le fue llamando la atención porque era un tío que nos ha demostrado que tenía la mente muy abierta y bueno ahí está que se celebró en el Ateneo de Sevilla que el encuentro el Ateneo dice que eso de que Ignacio fuera el mecenas que no hay de la China porque hay facturas que atestiguan que ellos pagaron los gastos y tal pero de lo que sí que lo que sí que nos consta es que Ignacio se los llevó a su casa maravillosa de Pino Montano y que allí estuvieron dos o tres días pasándoselo fenomenal y allí nació una unión y un amor pues que duró hasta que Ignacio falleció porque lo vemos en la cantidad de poemas que se escribió cuando ella cuando ella se fue bueno yo creo María que esto vino un poco por por lo que traía Ignacio detrás o sea ya he comentado que Ignacio fue mucho más allá del del toro en casi todos los sentidos fue quizás vamos eso hizo mucho un adelantado a su tiempo pero bueno no era de su tiempo pero bueno lo que pasa es que cogía todas las partes a mí de Ignacio siempre me ha extrañado la cantidad de cosas que hacía y sobre todo la cantidad de cosas que hacía bien usted dice bueno pero un torero puede hacer otras cosas puede hacer otras cosas pero todas bien es casi imposible que las haga Ignacio pues tocaba muchísimos palos Ignacio siendo torero bueno sabéis que ya empezó sus aficiones literarias siendo torero o sea que él escribía algunas veces en la Unión en Sevilla sus crónicas taurinas en las que siempre bueno se ponía hasta casi peor que los proistas profesionales escribía también escritos costumbristas de de tentaderos de de carreras de cosas de algo en querer o sea que ya empezó con sus inquietudes taurinas después también tenía muchas inquietudes porque entonces la época en España era un poco también de del tema de vanguardia o sea empezaban las vanguardias y él se sumó a todas esas vanguardias entonces de lo que me pregunto de su vamos de cómo empezó el nexo con la con la generación del 27 pues es muy claro él organiza porque va a ser un centenario de de Góngora que se iba a hacer en Córdoba pero Córdoba un poco lo dejó y él era muy amigo del vicepresidente del Ateneo de Sevilla que era el director del manicomio de Sevilla que estaba al lado de Pinomontano que él iba mucho al manicomio a hablar con él yo he ido de joven cuando yo tenía me pasaba épocas en Pinomontano iba a misa al manicomio y entonces entre los dos pues bueno de alguna forma organizaron la avenida de sus amigos de la generación del 27 que entonces no era la generación del 27 sino de sus amigos vanguardistas y jóvenes poetas todos en su venida a Sevilla y en su venida a Sevilla que él de alguna forma pues fue un poco como hizo el profesor Amoró el pegamento que unía a todos estos jóvenes de vanguardistas del 27 bueno pues con su visa un poco les paga el viaje les paga la estancia etcétera etcétera y a partir de ahí pues surge esto pero vamos que la unión o la relación de Ignacio con lo que después fue la generación del 27 a raíz de que vinieron a festejar estos actos de Góngora en Sevilla venía de antes que lo conocía Pepín Bello en fin a todos los poetas etcétera venía un poco de antes claro Ignacio es que es un personaje de tal calibre es único creo que es Andrés Amorós el que dice José Lito fue el mejor torero de aquella época de esa edad de oro pero José Lito solo podía haber sido torero mientras que Ignacio Sánchez Mejías podía haber sido lo que él hubiera querido ser porque si destaca por algo es por supuesto por su valor en todos los aspectos de la vida y en el ruedo pero también por su inteligencia y por sus inquietudes esas inquietudes le llevaron a relacionarse con los mayores intelectuales del momento dado una amistad muy estrecha con José María de Cosío y él le presenta a algunos poetas muy importantes de la generación del 27 ya sabéis que mientras que la generación del 98 había sido muy antitaurina influida por esa idea de regeneracionismo de crausismo de utilidad de lo que era práctico pues la generación del 27 se deja llevar más por los valores estéticos por las emociones y sus miembros fueron casi todos pues muy taurinos para que exista una generación tiene que haber un hecho que los una no un detonante en el año 27 deciden reunirse una serie de poetas pues muy importantes de su época Alberti Guillén en fin en Sevilla para conmemorar el nacimiento de Góngora se reúnen en el Ateneo y Ignacio que es amigo de algunos de ellos decide agasajarles y actuar como anfitrión tanto es así que incluso les patrocina el viaje la estancia y pues tras la presentación tras la reunión en el Ateneo él se los lleva a todos a su finca en Pinomontano donde organiza unas fiestas que recordaron ellos toda su vida fiestas en las que hubo flamenco cantes disfraces hipnotismo porque él es muy amigo de Villalón y Villalón creía un poco en esas cosas actuó Manuel Torre el niño de Jerez uno de los grandes del flamenco imaginaos lo que tenían que ser aquellas fiestas con lo más granado de la literatura del flamenco de los toros de la fiesta de la diversión en fin yo desde luego cambiaría muchas cosas de mi vida por haber estado allí en esas fiestas tan tremendas lo cierto es que él sirve de elemento aglutinador fijaos qué interesante es que un torero y no sé si esto es bien conocido por quienes somos aficionados sí pero es que daría incluso para series para películas aglutina a estos personajes en torno a él por esa personalidad que él tenía y que es capaz que quizá poco ahora se echa de menos esa capacidad de nuestros hombres no es fácil un hombre un personaje como Sánchez Mejía surge uno en la historia pero consiguió esto consolidar si queréis esa gran generación española sin duda de poetas de ensayistas de enciclopedistas de todo que fue la generación del 27 porque ya hablamos de sus asociaciones de sus vínculos con los vanguardistas de sus relaciones extramuros de la tauromaquia pero por qué no hablamos un poco de sus crónicas sus ensayos de sus obras de teatro de su parte de dramaturgia de lo que directamente nos legó él además de su tauromaquia por supuesto pues mira es muy curioso porque cuando tú lees el transcurso de la vida de Ignacio a través de ABC descubres grandes plumas que escribieron distintas cosas sobre él entonces hay una hay una semblanza que le hace Sassan y que le en la que viajan en un en un tren a un destino en el que Ignacio toreaba entonces Ignacio le reconoce que se ha empezado a interesar por Unamuno Unamuno pues no es una lectura fácil es muy profunda es un autor francamente para personas yo creo que con una inteligencia un poco estamos hablando de un tío que no había sacado no se había sacado ni el bachillerato entonces Ignacio Sánchez Mejías vino con algo de serie muy bueno que era inquietud conocimiento profundidad humanismo entonces a él eso le empezó a llamar la atención y empezó a viajar con muchos libros y preguntaba mucho le gustaba estar con gente que le aportara cultura y de repente un día se puso a escribir se puso a escribir además una obra sobre el psicoanálisis que estaba por entonces muy de moda en toda Europa y por lo visto la finca de Espino Montano una finca magnífica que es historia del toreo y entonces él se iba al hospital psiquiátrico que estaba muy cerca de su casa y allí él se inspiró para poder hacer esa primera obra de teatro es vamos sin razón ese título y bueno como aportación literaria pues bueno pues no vamos a decir que Ignacio Sánchez Mejías fue el fénix de los ingenios en cuanto a su forma de escribir pero evidentemente llama la atención que alguien sin formación académica pues llegara a destacar con temas tan complicados porque hablar del psicoanálisis no creo que esté al alcance de muchas personas bueno yo debía de ser un escritor un poco compulsivo porque conocemos muchas de las cosas que dejó escritas pero hemos ido conociendo con el tiempo otras cosas que medio dejó escritas y que se han hecho después bueno Ignacio empezó ya comentado con estudios costumbristas que son la verdad es que son magníficos a mí me encantan porque tiene algunos escritos de ya digo de esto de Carreras de Calco tiene uno de la de la Orde Belmonte y José Lito que era un atardecer la marisma que en fin que era cuando ellos se inspiraban en torear bien con eso empezó y después lo de las crónicas taurinas es una cosa curiosa porque yo creo que no ha habido ningún otro torero que haya sido capaz de escribir crónicas de sus propias corridas que se publicaban en la misma columna o en la columna de al lado del crítico oficial o sea que se escribía el crítico oficial y al lado la crónica de Ignacio y recuerdo una que tuvo una jornada en Burgos que claro no pudo escribir esa tarde y todo el mundo estaba esperando que escribiera al día siguiente y él pues no escribía y la gente pues de alguna forma le demandaba que escribiera la crónica de la cornada y él decía que bueno que una cornada en un torero no era nada noticiable esto era lo normal empezaba que no que no quiera que le cojan los toros que se meta a obispo decía pero bueno aquí que nos cojan los toros que nos suelten que nos tiren es lo normal que nos pase o sea que esto no es noticia Ignacio una de las características suyas de torero era que no le tenía aunque sea una blasfemia decirlo ningún respeto a los toros él decía que él salía un toro y que era capaz de sentarse en la textura del toro o sea yo si alguna vez he pensado en ser torero se me quitaba de la cabeza nada más que ver salir al toro o sea yo sería incapaz de parar un toro pero él decía que saliendo el toro era capaz de sentarse en la textura o sea que eso era era imposible y entonces eso es lo que decía pero de lo que me preguntas de sus raíces por la generación del 27 básicamente era esto él era un escritor compulsivo de las últimas cosas que se han rehecho de alguna manera es la novela de de la amargura del triunfo que la ha rehecho un poco el profesor Amorós y cuando la ha rehecho bueno la ha rehecho porque de alguna forma los herederos le han puesto a su disposición o le han puesto a su disposición todos los papeles o todos los escritos que tenía y esto lo ha rehecho de 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 cuartillas escritas en los hoteles en los barcos en cualquier sitio o sea había había escrituras de la novela en muchísimos sitios con lo cual yo llego a la convulsión de que era un escritor compulsivo o sea que iba en barco y se ponía a escribir un capítulo de la novela y llegaba a un hotel y se ponía a escribir otro y llegaba a un sitio y se ponía a escribir otro o sea que y después también algunas veces nos han nos preguntaron si teníamos escritos de Ignacio de de versos que yo lo único que conocía era el el que le escribió a su hija pirujita en cien mil toros mataría para labrar un camino de alegría etcétera etcétera y era el único que conocía pero últimamente se ha estado investigando dentro de estos legajos de los papeles que están en manzanales actualmente y se ha editado un folletito también con varios versos de Ignacio que yo no conocía tampoco o sea que se han ido sacando de los distintos papeles que había y decíamos ¿esto qué? bueno esto puede ser de la novela o puede ser otra cosa no esto es un verso bueno vamos pues era un verso o sea que era un escritor bastante bastante compulsivo pero lo que me preguntaba de la generación del 27 concretamente era básicamente o sea él era el amigo de de algunos de la generación del 27 y cuando decidieron también hacerlo en Sevilla estos homenajes de hongra a través de de esta persona pues pues se hicieron él pagó parte cuando acabaron los actos él los llevó a Pinamontano le dio una fiesta los llevó los trajo le dio un paseo por el Guadalquivir a los a todos los jóvenes vanguardistas y de ahí surgió pues esta esta amistad con todas desde entonces con la generación del 27 que se creó en Sevilla lógicamente con él y desde entonces pues se mantuvieron en esta amistad y él pues yo no sé si antes o después o durante pues llegó a ser también un un gran escritor porque él tiene escritas cuatro obras de teatro dos de las cuales están estrenadas unas tan buenas y tan vanguardistas como las mejores del 27 como Sin Razón que es la primera aproximación de Freuta a la literatura a la dramaturgia en España y y bueno también escribidas estaban que sus detractores que tenía gustos también decían que se la habían escrito sus amigos del 27 o sea que no se creían que solo podía haber escrito un torero cuando era una cosa absolutamente vanguardista dentro de de la literatura del tanto es muy interesante porque yo creo que es el primer torero y si no me equivoco bueno el último que ha escrito las crónicas de sus corrientes ¿por qué fue esto? él fue elegido presidente ya lo he dicho antes de la asociación de matadores de toros creo que fue en el año 1920 esto le llevó a enfrentarse con los con la asociación de empresarios ¿por qué? porque estos quisieron establecer un límite en lo que podía cobrar en el precio que podía por lo que podía contratar cada torero creo que era no me acuerdo eran 7000 pesetas pero los grandes toreros como Belmonte o como él pues decían que aquí debía primar la libertad de contratación ¿no? porque unos debían cobrar más que otros casi todos los el mundo del toro en general se adhiere a su propuesta pero los empresarios no ¿por qué? porque el asunto llegó a tanto que Juan de la Cierva llegó a interponer una querella contra la asociación de empresarios por querer establecer estos topes por coartar la libertad de contratación ante esto una serie de empresarios se enfadaron con Ignacio que era un poco la cabeza visible ¿no? de esta propuesta y le vetaron en sus plazas especialmente duro con él fue José Salgueiro que era el empresario en aquel momento estamos ahora en el año 25 de Sevilla tanto es así que le vetó para ese año y no le contrató pero Ignacio con esta personalidad que tenía tan suya y con con esta fuerza incluso a veces un poco agresividad que tenía que es lo que decidió torear en Sevilla pese a que no estaba contratado y en la feria de abril el día 21 en una corrida en la que toreaban la rosa Chicuelo Martín Agüero y Litre él saltó al ruedo en el séptimo toro que era de Martín Agüero para banderillear y puso dos pares sesgando por los adentros que recibieron una grandísima ovación él vestido con traje de chaqueta etcétera tal fue la ovación que tuvo que dar la vuelta al ruedo con Martín Agüero que además le brindó el toro en fin y salieron los dos a hombros esto provocó división en la en la prensa él se había enfrentado además con una parte porque mientras que algunos cronistas como por ejemplo José Alarcón Alardi de la Unión Liberal defendieron este gesto tan inesperado y si quieres tan propio de él pues otros como Antonio Reyes Don Criterio o Agustín Gómez Macías Galerín del Liberal de Sevilla y de Seda y Oro criticaron esta actuación ya se habían enfrentado con él porque ya digo era una personalidad muy muy polémica y entonces criticaron este gesto ante este gesto y se convirtieron en críticos ácidos de las corridas que toreó y recuerda que ese año el toreó 61 corridas especialmente duro fue con él Don Criterio en una corrida que toreó Ignacio en Jerez en la que cortó dos orejas y Ragu y ante estas críticas tan duras él decidió responder con las mismas armas es decir pues con otras crónicas taurinas que publicó en el diario La Unión un diario más vecino conservador y ahí el enfrentamiento entre unos y otros fue tremendo lo curioso es la actitud crítica de Ignacio hacia él mismo es muy generoso con sus compañeros por ejemplo en una corrida en Jerez en la que el rejoneador Cañero acababa de perder a dos de sus mejores caballos no estuvo muy afortunado y él le justifica claro es que tiene una mala tarde acaba de perder dos caballos en cambio pues es muy generoso con su compañero de Eterna que era el algabeño y muy crítico con él mismo no estuve muy bien hice lo que pude pero no estuve a la altura e incluso le dan una oreja y critica fíjate al presidente por la generosidad que le ha dado dos orejas esto hoy en día sería sería impensable las réplicas y contrarréplicas entre los dos revisteros sevillanos y él duraron casi todo el año hasta que él se cansó y llegó un momento en el que pues ya no le apetecía seguir escribiendo y replicando porque claro el toreaba inmediatamente elaboraba la crónica de su propia corrida y a finales de año lo dejó fueron ese año creo que escribió 18 crónicas una tercera parte está dedicada a eso a redactar su labor a resumir lo que ha sido la corrida pero luego hay otras muy bonitas porque Ignacio aparte de torear bien escribe bien hay esa frase tan bonita de Belmonte que se dice se toreó como se es se torea como se es y yo también digo y se escribe como se es entonces con esa verdad con ese valor con el que toreaba él pues también escribía y también con ese sentimiento de la vida era un hombre complejo también tenía un aspecto melancólico y en algunas de esas crónicas surge hay una muy bonita que titula la hora de Belmonte a mí me encanta porque habla de una capea en la que Belmonte está toreando el atardecer describe perfectamente la tarde esas medias verónicas de Belmonte y tiene una belleza tremenda otra muy bonita dedicada a los niños bienvenida a Pepe y a Manolo dice los niños que sueñan a ser toreros porque eran niños y lo único que les falta para ser toreros es ser hombres en fin que también hay una sensibilidad muy grande escribe con verdad es un nombre muy directo pero también con mucha sensibilidad en estas crónicas del año 25 repito hasta que ella un poco se cansó de réplicas y guardó la pluma estilográfica y siguió con el traje de luces y emprendió otras tareas literarias muy interesantes nosotros y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web redesculturalestaurinas.org gracias gracias y y